¿Qué otra cosa nos apasiona? Nos apasiona la técnica para ascender y descender. Primero por senderos, después cuando no hay senderos, por pendientes fuertes de tierra, luego la técnica de escalar por roca, de escalar por hielo, todo eso nos apasiona. Y además nos apasiona el usar y el dominar los materiales que nos sirven para escalar, para darnos seguridad y para poder progresar en la escalada, el uso y el dominio de esos materiales. Naturalmente que la escalada, la escalada en roca, la escalada en hielo, reviste un cierto riesgo, reviste peligro. Por lo tanto, se puede gozar de la alta montaña sin necesidad de escalarla. Se puede hacer senderismo de alta montaña. Por ejemplo, los cerros... La falsa parva, la parva, el pintor de 4.100 metros, el leoneras de casi 5.000 metros, el plomo de 5.400 metros, son todos cerros que se lo puede ascender por senderos. No hay necesidad de escalar. Por lo tanto, podemos llegar solamente hasta el senderismo. No hay necesidad de llegar a la escalada para poder gozar de la alta montaña. Incluso el cerro Aconcagua, monte Aconcagua, de 7.000 metros de altura, por la ruta normal, se lo asciende por un sendero. Es cierto que tiene rutas más difíciles, la pared sur, que es muy difícil, pero si queremos llegar a la cumbre de la Aconcagua, tranquilamente podemos ir por un sendero. Existen otros problemas, como las bajas temperaturas, pero son solucionables con el equipamiento, la vestimenta adecuada, los vientos fuertes existen en la Aconcagua, son solucionables con las carpas adecuadas que existen en el momento. Y además, tenemos un pronóstico del clima que es muy exacto. En consecuencia, nos dice cuándo es el momento propicio para ascender. Y de esa forma, tener amplia seguridad. Ahora es fundamental adquirir los conocimientos en montaña gradualmente. Empezar por la baja montaña, la media montaña, la alta montaña. De esa forma vamos a estar más seguros en la montaña. Vamos a tener un conocimiento más profundo y vamos a ser montañistas más completos, sin saltarse, sobre todo en el montañismo, no saltarse en ninguna etapa. Ir poco a poco, gradualmente, sin apurarse. Hay mucho tiempo para poder ser un buen montañista. Lo fundamental es hacerlo gradualmente. Empezar por la baja montaña, senderismo por la media montaña, senderismo por la alta montaña. De esa forma, el conocimiento que vamos a adquirir va a ser completo. Y eso va a influir en nuestra seguridad. Vamos a estar mucho más seguro con un aprendizaje de ese tipo. un aprendizaje que sea lento, gradual y sin saltarse en ninguna etapa. Bien, les mostraré videos al respecto, secciones de videos ya tomados que pueden encontrar en YouTube, en mi canal. Y ahora, aquí tengo una pared para hacer un poco, hacer un rappel y después practicar escalada. Ahí se logra ver el último espolón, que es por donde voy a escalar. Ya lo escalé hace algunos meses atrás. Ahora voy a intentar establecer una variante. La variante va a ser por la arista del espolón, al revés de la vez anterior, que me trasladé a la pared derecha y escalé por la pared derecha. Esta vez voy a ver si es posible hacerlo por la misma arista. Llegamos al árbol, que está al comienzo del espolón. Al comienzo del espolón. Aquí tengo un clavo que coloqué en una ocasión anterior lo vamos a usar para asegurarme. Tenemos que ir ahí. a la pared derecha. A la parederme y A la a la pared vamos a ir les a la pared y ¡Suscríbete! 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 Bueno, ha resultado ser más difícil. Parece ir por la lista. Sobre todo como tan pesado. Llegué a un anclaje base que había colocado anteriormente. Tengo dos clavos colocados ahí. Voy a anclar a una de las clavijas. Voy a anclar a una de las clavijas. Voy a intentar sacar la otra que no está bien puesta. Esta está quedando bien. Ya estoy siguiendo. He colocado un Friance. Ahí abajo está el clavo que acabamos de colocar. Voy a anclar. ¡Suscríbete! 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 Acá estamos. Esta ya es la ruta antigua. ¡Suscríbete! 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 Hacia arriba. ¡Suscríbete! 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 Tengo trabada la cosas dentro, la mochila. Me estoy anclando, tengo que sacarme la mochila, para ver lo que pasa con la cuerda que se atascó dentro de la mochila, está muy hermoso, estoy en la pared derecha del espolón, ahí están los demás escolones. No, 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 no. Bueno, falta todo eso, pero ahora voy a tener que hacer un rapel para ir a rescatar todo el material. Las nubes se mantienen al mismo nivel. Las nubes se mantienen al mismo nivel. Llegamos a donde estaban los clavos. Las nubes se mantienen al mismo nivel. ¡Gracias! Alcanzó la cuerda para llegar al anclaje base, aquí está el anclaje base Tengo que volver a escalar estos 30 metros, pero esta vez asegurado por la cuerda del rapel Seguimos con el encargado con el canto de la cuerda del sol Para menos en el encargado de cuerda del sol El encargado para hacer la cuerda de carnet de barro Estuprima parte de la cuerda del sol Si no se senta lo que había visto en casa ¡Suscríbete! Está demasiado una vertical y llevo mucho peso. Tuve que poner una cuerda de 8 milímetros para alargar la cuerda porque si no, no llegaba el rapel abajo, la cuerda dinámica no me llegaba abajo y tuve que alargar con una cuerda de 8 milímetros, pero está nueva, nueva en todo caso. Bueno, ya re-escalé y estoy en el punto de reunión. Falta todavía un poco. Aquí estoy pegando la cuerda dentro de la mochila para poder seguir. Aquí estoy en el portesuelo que es muy distintivo mirándolo desde abajo. ¡Oh! ¡Por LISA! ¡Suscríbete! 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 Coloque un clavo para ir a rescatar material. ¡Suscríbete! Voy a intentar desescalar. En vez de rapelear, desescalar. Saco el clavo colocado. Rescaté el mosquetón y el clavo que había colocado ahí, de la vespa anterior. ¡Suscríbete! 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 los demás espolones bueno no logramos hacer por una variante la variante de la arista escalar cierto sector por la arista pero me dio la impresión de que es más difícil y expuesto el valle de Santiago completamente nublado solo están visibles las altas la cumbre cerro el plomo cerro altar bien ascendimos por el último espolón por una variante la variante de la arista aunque de todas maneras tuvimos que incursionar un poco por la pared derecha que no 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 Gracias.